El viernes último comenzó a difundirse una imagen que causó temor y desconcierto. Largas filas en las estaciones de servicio de la Argentina para cargar combustible. Los usuarios esperaron durante horas para poder cargar sus tanques con el temor y la duda de que cuando les llegara el turno no tuvieran suministro. Esta postal se repitió este sábado tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano y en los distintos puntos del país. En medio de la preocupación, la incertidumbre y la imperiosa necesidad de no quedarse varados, el gran interrogante es por qué no hay combustible en el país y cuándo se normalizará el servicio. Desde el viernes se pueden advertir cuadras de colas en las estaciones de servicio y como consecuencia complicaciones en el tránsito. Incluso en algunas estaciones de la ciudad se reportaron surtidores cerrados. Ante esta situación, la secretaria de Energía explicó los motivos de la falta de combustible en los distintos puntos del país. Hubo un aumento de demanda inusual. Veníamos de un fin de semana largo con mucho movimiento turístico. También hubo una cuestión de que en el calendario electoral había un ruido de una posible devaluación y de aumento de precios. Entonces, el que podía estoquear también fue a buscar combustible, como el común de la gente. Esto presionó la demanda, más la demanda de los países limítrofes. Se generó una psicosis de que hay que ir a cargar el tanque y si todos salimos a cargar el tanque porque se instala que no va a haber combustible, también presiona a los surtidores, que no están pensados para eso. Durante la entrevista, la secretaria de Energía se refirió a la importación de 10 barcos de combustible que el gobierno acordó con las principales operadoras petroleras para hacer frente al aumento de la demanda. En cuanto a esto, afirmó, ya se bajaron dos barcos y se está bajando el tercero para solucionar este pico de demanda que hubo por las elecciones. La solución era importar barcos y bajarlos lo antes posible. Esto no es inmediato, ya está funcionando, pero la logística para que llegue a cada punto puede demorar dos o tres días. En cuanto a cómo impactó el desabastecimiento a escala nacional, advirtió que hay provincias que están más complicadas, particularmente aquellas que limitan con Paraguay, Brasil o Chile, pero se está reponiendo. Mientras, a lo largo y ancho del país continúa la falta de combustible y crece la preocupación. Desde el gobierno advierten que la normalización del servicio puede demorar dos o tres días. Paralelamente, este sábado las petroleras YPF, Ryzen, Trafigura, Action Energy difundieron un comunicado donde indicaron que el abastecimiento de combustibles se irá normalizando en los próximos días y repararon en la serie de eventos por los cuales el sistema fue exigido al límite de su capacidad. Entre estos eventos mencionamos niveles extraordinarios de demanda, especialmente en los últimos 15 días, fin de semana largo, elecciones, donde se produce un pico de movilidad de personas, inicio de la siembra agrícola, entre otros. Una dependencia mayor a la habitual de importaciones de combustibles por paradas programadas de algunas refinerías y más recientemente una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento.